Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi amadísimo Señor y Salvador, aunque yo no soy más que un siervo pecador, yo me acerco a ti con fe. Estoy muy arrepentido por haberte ofendido con mis pecados, porque tú eres infinitamente bondadoso. De ser valientemente recibirte en la Sagrada Comunión. Y si no puedo ahora unirme a ti en el Santísimo Sacramento, yo te imploro con ansias que vengas a mí, al menos espiritualmente, y alivies mi alma con la dulzura de tu gracia. Ven, mi Señor, mi Dios, mi todo, ven a mí y nunca más dejes que el pecado me separe de ti. Deseo con ansias ser como tú. Muéstrame tus sagrados caminos. Ayúdame con tu gracia a practicar la mansedumbre, humildad, pureza y calidad, y todas las virtudes de tu sagradísimo corazón. Oh mi Jesús, yo consagro a ti mi corazón con todo su cariño, mi alma con toda su fuerza, y mi cuerpo con todos sus sentidos. Dios, a tu lado yo viviré y me esforzaré. Aceptaré cualquier sufrimiento para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Siempre te dé presente la presencia de mi Dios y me esforzaré para ser perfecto. Dame tu bendición en la vida y en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Amén.